A ver si se me oye. Sí. Bueno, buenos días a todos. Soy Mar Cañas, la directora del área de tecnología y medioambiente de Interempresas Media. Muchas gracias a todos por su presencia hoy aquí, tanto a los que nos siguen físicamente en la sede de Masesa como los que nos están siguiendo en la retransmisión en streaming. Entre los medios profesionales que están bajo mi responsabilidad tengo una revista que es Aquaprés, enfocada en la industria del agua. Y desde esta revista y bajo la tutela y el alma mater intelectual de esta jornada, que ha sido el Grupo de Vindicación de Sevilla, GBS, hemos constituido la jornada que tenemos hoy aquí y que además contamos también con la coorganización de Masesa en cuya sede nos encontramos. Hoy vamos a poner sobre la mesa una problemática muy concreta, que es la depuración de las aguas residuales industriales en el sector agroalimentario. Pero no nos vamos a quedar ahí, no vamos a poner sobre la mesa solo los problemas, sino sobre todo y también las posibles y mejores soluciones para solventar estos problemas desarrollados con esta actividad. Y para lograrlo creo sinceramente que hemos constituido un equipo no de primera, de primerísima división. Desde ya mi agradecimiento a todos los ponentes que hoy van a compartir su tiempo, su experiencia, su trabajo con la audiencia y que van a contribuir a hacer un poquito más fácil la problemática que a diario existe en esta actividad. Por supuesto, mi agradecimiento a las empresas patrocinadoras de la jornada, como son Eurocensiproma, J-Uesa, Adiquímica, así como las entidades colaboradoras Aquaspaña y Expoquimia, que se ha apuntado en el último momento. Vamos a simplemente hacer una cuestión práctica en cuanto a las preguntas. Tanto las preguntas de la gente que está aquí en sala como las que se realizarán telemáticamente a través de la plataforma online, me llegarán a mí, por supuesto las de aquí, mis compañeros se acercarán al micrófono y las online las recibiré yo e iremos dando paso a las preguntas. Pero lo vamos a hacer en dos grandes bloques en principio, ya que vamos un poquito apretados en cuanto a programa y en cuanto a tiempo. El primer bloque de preguntas daremos entrada antes de la pausa del café, ya que nuestro primer ponente va a estar telemáticamente y así le favorecemos su asistencia a esta primera ronda de preguntas. Y la última, al concluir la jornada, daremos la gran entrada a las preguntas. No obstante, tendremos una pausa para el coffee break y, por supuesto, ahí estarán los ponentes para solventar cualquier duda o ampliación de información. Sin más.